Todos los países del mundo tienen que cumplir determinados estándares internacionales para combatir el lavado de activos. Los países son sujetos periódicamente a evaluaciones sobre en qué forma están cumpliendo esos estándares y si son considerados cooperativos a nivel internacional. El no ser considerado cooperativo puede originar sanciones financieras y para el sistema económico del país muy serias. Uruguay acaba de terminar de ser evaluado la semana pasada en Perú, se aprobó el informe de Uruguay correspondiente a la cuarta ronda de evaluaciones que realiza el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y afortunadamente podemos decir que hemos tenido una evaluación que nos deja fuera de esas listas de países no cooperadores. El informe reconoce todos los avances de Uruguay en la materia, hemos aprobado leyes, reglamentos importantes que han modificado el entorno legal uruguayo fortaleciendo el combate y nos marca algunas tareas en cuanto a efectividad para el futuro que deberemos encarar, o sea, deberá encarar el país a efectos de obtener mayor eficiencia en la materia. Pero recalco, ha sido un muy buen ejercicio, nosotros hace 5 años que estamos trabajando, preparando esta evaluación y estamos muy satisfechos por los resultados conseguidos. ¿Puede destacar las principales leyes, decretos, medidas tomadas por Uruguay? Bueno, Uruguay aprobó una ley de lavado de activos integral, una ley contra el financiamiento del terrorismo integral, también se aprobó una ley para identificar beneficiarios finales de las sociedades anónimas para eliminar el anonimato, también está la ley de inclusión financiera que obliga a comprar los inmuebles con instrumentos bancarios, lo que evita el riesgo de las compras en efectivo, o sea, una serie de leyes muy significativas que han transformado la realidad jurídica uruguaya. ¿Y cuáles son las tareas por delante? Bueno, la tarea por delante, lo que nos marca el informe de Gafilat, es la efectividad. Es decir, ustedes tienen un marco legal consolidado, actualizado, y lo que entendemos es que deberían tener mayores resultados, por ejemplo, mayores condenas por lavado, mayores decomisos, etc. Mejorar en cuanto a la obtención de resultados. Todo el marco legal ya está pronto para ello. Lo que reconoce el informe es justamente un cambio en el país, en la estrategia país, es una evolución hacia la transparencia. El mundo va hacia la transparencia y todas las normas internacionales apuntan a eso. Uruguay se ha acoplado a esa tendencia y todas estas normas que yo mencionaba, la de lavado, la de financiamiento del terrorismo, beneficiarios final, apuntan a una mayor transparencia en las operaciones financieras o económicas. Y eso es imprescindible para combatir adecuadamente el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.